¡Eh! 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 Gracias por ver el video. Si tanto dices que me quieres y tanto dices que me amas, ¿por qué no, demás, mis amarras? A mí no me gusta la palabra. Si tanto dices que me quieres y tanto dices que me amas, ¿por qué no, demás, mis amarras? A mí no me gusta la palabra. ¡Ay, favor! ¡Ay, favor! ¡Ay, favor! ¡Vamos, mi chiquito de sucre! ¡Y vamos, mi chiquito de sucre! ¡Aquí va, mi chiquito de sucre! Si un amor no te quiere, no quiero estar llorando. Si un amor no me amas, no tienes por qué estar huyendo. Si un amor no te quiere, no tienes por qué estar huyendo. Si un amor no te ama, no tienes por qué estar huyendo. ¿Qué pasa? No, no, no 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 No, no, no